Está prevista realizar una reunión informativa con todos los productores, precisamente para no solamente informar, sino escucharlos y evidentemente tomar las inquietudes y los puntos de vista que entiendan para que la Cámara lleve adelante después en la realización de todos los temas. Tenemos situaciones que por ahí no son muy felices y queremos ver que las vamos resolviendo y la única forma es escucharlos a los productores, informarlos de los estados y a la misma vez tener una actuación conjunto, en unidad, con fuerza, siempre esto como dije recién, en unidad y sabiendo que la fuerza de todo va a hacer que podamos resolver y tener resultados positivos. Por eso es que hoy lo vamos a hacer a las 4 de la tarde en la instalación de finca experimental Aposta y lo invitamos a todos los productores para que puedan y traten de concurrir, reír y estar ahí. Hemos tenido un par de transferencias lo que hace la semana y también informaremos los pormenores de a qué concepto corresponden estos recursos, qué es lo que hay para adelante, es decir, informar todas estas cosas que también son importantes. Gracias.